Buenas tardes, el próximo martes en Consejo de Gobierno vamos a aprobar las expresiones de interés y irán destinados 20 millones de euros completamente al impulso de la recuperación del patrimonio, de la promoción turística junto con corporaciones locales en nuestra región. 20 millones de euros que van a estar a disposición de los ayuntamientos para trabajar mucho más en esa necesaria colaboración público-privada y establecer la recuperación del turismo en términos patrimoniales, históricos y sobre todo de promoción nacional e internacional para seguir posicionando a Castilla-La Mancha en un lugar de la Tua Vita, en este caso en Italia. Y sobre todo esa ganancia de peso de la ocupación hotelera en nuestra región con respecto al conjunto del país yo creo que se debe y por eso también nuestra presencia hoy aquí en esta feria a cómo se está comportando el turismo internacional, el turismo extranjero. Las pernoctaciones de turismo extranjero en nuestra región en el mes de febrero han crecido un 19,1% mientras que en el conjunto del país lo ha hecho un 1,2% lo que quiere decir que tenemos una gran fuerza, un gran potencial y que sobre todo estando presentes en ferias de promoción internacional turística como en la que hoy nos encontramos, pues vamos a conseguir ir mejorando las cifras que son muy potentes y que como digo de alguna forma están duplicando el comportamiento del mercado nacional.